Se viene a ganarnos una marinera Bueno señorita, acá esa carota es muy obvia, que usted va a ganar marinera Así que por favor, bien Ya Ya es muy obvia, es muy obvia Ya está preparada la chica Ya Ya A ver, a la urna, a la de las 3 A ver, dale, a la urna A ver, a ver A ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver El papá, el papá, el papá, el papá, ya sube, no más. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Abajo, abajo! La sombra es la victoria, marichis. La sombra es la victoria. La sombra es la victoria. ¡Aplausos! ¡A ver, se agarra!